No me había puesto a pensar en esto hasta ahora. ¿Alguno se dio cuenta que este personaje de Dragon Ball Heroes tiene curiosamente el mismo atributo de los dioses de la destrucción? ¿Sabías que se avecina una batalla en la que Vegeta tendrá que proteger el destino de su planeta natal? ¿Te enteraste que Black tendrá pronto una nueva transformación por encima del Super Saiyajin Rosa? Todo esto y más en el desarrollo de este video. Todo lo que veremos en Dragon Ball Heroes capítulo 35 y en los próximos episodios del anime promocional. Se confirmó que este nuevo episodio del anime se estrenará oficialmente en el mes de junio. Y que además tendrá una nueva saga el próximo año 2022. Por lo que desde ya nos avisan que la historia no concluirá en el corto plazo. Pero por ahora los eventos más cercanos acontecerán en el mes de junio. Mes que ya está a la vuelta de la esquina. En junio se estrena este episodio 35. Y hoy te comparto un resumen super rápido con todo lo que se sabe que podría acontecer en este capítulo y en los subsiguientes. Claro, siempre y cuando quieras adelantarte con algunos spoilers. Empecemos. Número 1. Vegeta con su nueva transformación enfrenta a Black. El episodio pasado justamente nos mostraba como Vegeta alcanzaba un nuevo nivel por encima del Super Saiyajin Dios Azul. Logrando unir su aura junto con el aura maligna Saiyajin. Y además también vimos la derrota de Goku y posiblemente Hertz ante el poder del Saiyajin enmascarado. Quien terminó siendo Goku Black. Por lo tanto todo parece depender ahora únicamente de Vegeta. Quien es la última esperanza. Esto puede ser incluso algo poético. Pues Vegeta como príncipe de la raza Saiyajin se encuentra luchando actualmente en la copia del planeta Vegeta. Más aún, Vegeta se ha ganado la confianza de Kanba y la reflexión de Tarles en el capítulo pasado. Por lo tanto no puede decepcionarlos. Número 2. Goku despierta el Ultra Instinto una vez más. De hecho, el título que le corresponde al capítulo 35 es el siguiente. Super Saiyajin Rosa vs Ultra Instinto. Una gran batalla que sacude el planeta Vegeta. El título por sí solo nos adelanta que Goku vuelve a utilizar el Mijate no Goku. Por lo que esto evidencia que volverá al campo de batalla. En teoría, Goku debería ahora tener la ventaja con este nivel. Ya que bien sabemos que Goku Black está muy por debajo del poder del Mijate no Goku. Número 3. Goku Black logra también una nueva transformación por encima del Super Saiyajin Rosa. Anunciado ya un par de semanas atrás. Se confirmó que Black Goku tendrá una gran transformación que podría llamarse como el Super Saiyajin Rosa 2. Y no es ninguna sorpresa, pues estamos hablando de Dragon Ball Heroes. Anime promocional donde absolutamente todo puede acontecer. Y ahora es el turno de Black. De ver qué tan potenciado estará ahora con este nuevo nivel. ¿Le dará batalla al Ultra Instinto de Goku? Número 4. El planeta Vegeta es destruido. Pese a que este realmente no es el original planeta Vegeta. Sino que en realidad es una copia del planeta en el pseudo universo creado por Fu. Y aún así será destruido al parecer. Un reciente avance nos mostraba como el planeta estaba a punto de estallar. Y esto debido a que Black fue el responsable de destruirlo con ataques a diestra y siniestra en todo el lugar. Destruyendo incluso el palacio del rey Vegeta. Mientras la lava empieza a aparecer en los alrededores. Puede permitirse destruir el planeta. Esto bien puede significar que ya alcanzó su nueva transformación. Y ha derrotado a Goku Vegeta y Hertz. O bien puede significar que ha perdido la batalla. Y su último intento es destruir el planeta con los Saiyajins con ellos. Número 5. Goku y Vegeta no están peleando solos. Con ellos se encuentra Hertz. El antiguo villano de Dragon Ball Heroes. Y ahora este actúa como un aliado para ambos. Pero lo curioso es que Hertz podría pronto tener aún más protagonismo. Y esto debido a que este personaje todavía tiene algunos misterios por resolver. Y uno de los más recientes. Es que él podría ser un aprendiz de un dios de la destrucción. O quizá pudo haber sido una deidad en el pasado. Hace poco en el manga de Dragon Ball Super descubrimos que los dioses de la destrucción y los aprendices que dominaban el Hakai. Eran dignos de utilizar un atributo de la destrucción. Que los categorizaba como tal. Este atributo se coloca en la oreja. Y significa que el usuario puede emplear el poder de la destrucción. Este detalle lo tienen algunos dioses. Y algunos aprendices como lo es en el caso de Vegeta. Sin embargo, lo curioso es que Hertz posee también el mismo atributo en su oreja. Lo que nos hace pensar que realmente podría quizá haber sido un aprendiz o un dios. Eso explicaría también por qué este no le tiene miedo a Zenozama. Ya que de tener la oportunidad podría quizá haberle hecho un Hakai y lo desaparecería por completo. Número 6. El regreso de Cell. El poderoso villano de Dragon Ball Z ha estado teniendo bastante pero bastante popularidad durante las últimas semanas. Primero, porque muchos está haciendo mención de que este podría ser el potencial nuevo villano de la nueva película. Pero también porque se confirmó su regreso para Dragon Ball Heroes. Y ojo, aún no está confirmado para el anime promocional. Pero sí para el videojuego arcade japonés. En realidad, el anime promocional omite muchas cosas del juego. Debido a que solo puede adaptar 8 minutos del juego y nada más. Aún así, el regreso de Cell, según se vio en un reciente avance, acontecería a poco tiempo de que el planeta Vegeta se ha destruido. Solo se sabe que Cell regresa con una oriola y que fueron algunos demonios quienes lo liberaron. Entiéndase por demonios a seres como Fu, Toa, Dabura, Mira, entre otros. ¿Por qué lo habrían liberado? Pues pronto lo descubriremos. Y bueno, básicamente estos son algunos detalles que estaríamos viendo próximamente en el mundo de Dragon Ball Heroes. Son eventos que acontecerán quizá no solo en el capítulo 35. Sino que podría extenderse hasta el capítulo 36 y 37. Ya que no creo que la nueva transformación de Black o el regreso de Cell o Hertz como aprendiz de los dioses. Suceda toda la vez en un solo capítulo. Bueno, ya veremos. Sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima.